Amén. Amén. Para saber más de profundidades del alma y de la mente. Aquí en Tehuacán se oye un poquito de ruido porque está lloviendo, hermanos, y el techo de la congregación es de lámina. Entonces, si ustedes escuchan un poquito de ruido es porque está en este momento lloviendo. Hace ocho días les comenté que uno de los filósofos griegos, como Platón, decía que el cuerpo es la cárcel del alma. Pero si existiera ahorita Platón, yo le preguntaría, es un decir, es un decir. Si usted dice que el cuerpo es la cárcel del alma y que cuando se muere entonces se libera. ¿Acaso usted todo ha sido sufrimiento? ¿No ha disfrutado usted una comida? Cuando usted come un manjar o cuando nosotros comemos un manjar, ¿eso es cárcel? ¿O disfrutamos del manjar? Disfrutamos del manjar, disfrutamos de la buena comida que el Eterno nos procura y nos bendice. Cuando se descansa, cuando llegamos agotados y descansamos y empezamos a orar y empezamos a reflexionar, más bien a orar o lo que tú, como tú gustes decirlo. Pero estamos descansando, entonces nuestra alma está en paz. Eso no es ninguna cárcel. Entonces, las doctrinas totalmente filosóficas no tienen nada que ver con la verdad. En cuanto a todo lo que es la metafísica de Aristóteles, y lo voy a mencionar despuesito. Y hay algunas cosas poquitas, decía yo hace ratito con los amados ajín, que son rescatables. Pero la mayoría es reprobable de la metafísica. Les voy a comentar un ejemplo de cómo la gente se confunde y a veces no puede discernir ciertas cosas. En alguna ocasión, yo estaba a punto de dormirme en la casa de ustedes, ya eran como las once de la noche, y llegan un grupo de personas y me dicen, oiga, sabemos que usted ora por las personas que están mal, por espíritus malos, así me dijeron, espíritus malignos. ¿Podría usted venir con nosotros? Y como yo los conozco, ¿podría usted venir con nosotros porque hay una persona que está muy mal? Le digo, sí, ahorita déjenme arreglarme un poco y ahorita llego. Cuando llego yo, pongan mucha atención, cuando llego yo a la casa de esta persona, él estaba acostado en forma de cruz, riéndose. Lógico, estaba endemoniado. Después, se levantó y empezó a bailar, y empezó a burlarse de los que estaban ahí. Yo ya había atado, y los hombres fuertes y los demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Después empezó a dar vueltas ahí, hasta que llegó un momento que dije, ya, fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. La persona fue libre. Ahora, pongan mucha atención para lo que voy a explicar. Poco tiempo después, llega aquí a Tehuacán, un hombre católico, haciéndose pasar por judío, mesiánico. Eso fue hace aproximadamente cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Y entonces, esta persona que fue libre, en lugar de venirse a congregar acá, a gozo y paz, se fue a congregar con esta persona. Y él le dijo esto, pongan mucha atención, él le dijo esto, lo que a ti te pasó, porque lógico, a este muchacho le pasó algo de lo que había acontecido. Porque él después, este muchacho, quiero hacer un paréntesis, me decía, dígame, por favor, doctor, ¿qué es lo que, cómo me comporté? Él andaba de amistades con algunos vampiros, y sobre eso ya he ministrado, gente que come sangre, y eso es abominable ante los ojos de Yahshua Mashiach. Y entonces, él cayó, y entonces, él cayó poseído por toda esa situación. Y esta persona, católico, que se hace pasar por judío, mesiánico, le dijo, no, el doctor Palacios está mal. No fue una posesión demoníaca lo que tú tuviste. Lo que tú tuviste fue un desdoblamiento del alma. Recuerden que el tema es profundidades del alma y de la mente. ¿Amén? Entonces, lo que tú tuviste fue un desdoblamiento del alma. El doctor Palacios está mal. Tú nunca fuiste poseído por demonios. La situación es que este tipo, está, el que predica, está poseído por demonios. Y entonces, este muchacho, con esa doctrina dualista de lo que platiqué hace ocho días, ¿sí se acuerdan? Se lo creyó. Y él dijo, nunca estuve poseído, entonces el doctor Palacios me mintió, se puede desdoblar el alma, me puedo desprender de mi cuerpo, y eso es lo que tuve, y por eso me comporté así. Y él se quedó en esa congregación judío-mesiánica, pero este muchacho cada día está más grave en cuanto a sus facultades mentales, porque algún día me lo encontré y me dice, doctor, ahora cuando oro, doy pasos de tauromaquia, o sea, como toreando, ¿sí? Y es porque ya está metido en el mitraísmo. No es mesianismo lo que está llevando este muchacho, porque ni siquiera está circuncidado físicamente, no guardan pesas, no usan los zip-zip, no usan nada, no se cubren la cabeza, etc. Este muchacho tiene barba, no se la deja. Entonces, fíjense cómo la idea del dualismo sí sigue pegando hasta ahora. Y este muchacho pudo haber sido libre, y ahora está más endemoniado de lo que yo lo vi en aquella ocasión. Entonces, mucho cuidado con todo eso, hay que diferenciar. Entonces, ¿sí fue una posición demoníaca? Claro que sí. Los demonios estaban actuando en él, hablando a través de él, y él cuando bailaba lo hacía de una manera bastante rara, tipo homosexual. Entonces, la situación es que no hubo ningún desdoblamiento del alma. Ahora, eso le dicen a la gente, porque la misma gente que está poseída, los mismos predicadores que están poseídos, no van a darles una buena explicación. Conclusión de esto, no hay desdoblamiento del alma, eso no existe y después lo voy a profundizar. Ahora, sabemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza del ojim. Eso ya lo estudiamos en las Parashot de la bendita Torah en Bereshit. Bereshit 1, en Génesis 1. Pero he explicado que al hacer al hombre su imagen y semejanza, es al menos en dos cosas. Uno, en el conocimiento. Y dos, en la percepción de las ideas, que son atributos del ojim. ¿Yahue tiene conocimiento? Sí. Y su conocimiento es infinito. Y Ahue tiene percepción de las ideas, él es el creador de todo. Él no tiene que percibir nada. Y su conocimiento es infinito. Entonces, al estar hechos a su imagen y semejanza, es en el conocimiento. Y nuestro conocimiento es finito, o sea, es limitado. Y nosotros, no somos creadores de nada, percibimos las ideas. Somos, o al menos en cuanto a los hombres que se dedican a hacer otras cosas, transformadores de la materia. Y eso ya lo expliqué en tres audios que le titulé, la creación y la ciencia. Entonces, en el conocimiento y en la percepción de las ideas. Con estos dos atributos, podemos discernir. Es decir, va a haber, valga la abundancia, discernimiento de lo bueno y lo malo. Cuando el Eterno le dijo a Adán y Jaba que no comieran del árbol del bien y del mal. Una vez que el Eterno hace eso, el Eterno lo voy a administrar después. Dice, no sea que coman del árbol y entonces después tengan el conocimiento pleno. Eso lo voy a administrar un poquito después. Por eso les digo, vamos a ir saboreando el tema, ¿de acuerdo? Ahora, fuimos hechos a semejanza del Ojim, conocimiento y percepción de las ideas. Y la percepción de las ideas es o bueno o malo. ¿Se va entendiendo? O bueno o malo. Por eso Yahweh, nuestro Ojim dijo, escoge entre la vida y la muerte, percepción de ideas. Eso va de acuerdo también con el conocimiento. Desgraciadamente la persona, la mayoría de las personas en el mundo, no tienen discernimiento. No tienen una percepción de ideas. Y entonces sucede lo que dicen Isayahu 5.20. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno y lo dulce lo toman por amargo o viceversa. Una persona que se ha hecho a imagen del Ojim, porque los hizo a imagen del Ojim y después llegó el pecado. Y entonces la percepción de las ideas por la mezcla, repasen las parashot, entonces ya no pudo discernir lo bueno de lo malo. Cuando una persona se dice mesiánica y sigue pecando y pecando y pecando y rebeldía y rebeldía y disciplina y otra vez rebeldía y disciplina y otra vez. Esa persona está hecha imagen del Ojim, pero no está demostrando que sea hecha imagen del Ojim, porque su conocimiento es finito y eso todos lo tenemos. Pero en la percepción de las ideas no tiene discernimiento. Recuerden que el discernimiento es un don de Ruajacodis, pero independientemente de que se tenga el don o no de Ruajacodis de discernimiento, cualquiera sabe que si se toca un foco que esté encendido se va uno a quemar la mano. El problema es que la gente es tan necia, está tan ciega, no es un velo pequeño, y eso vamos a llegar después en el tema de profundidades del alma y de la mente, que tocan el foco y aunque se quemen. Oye, no tenga relaciones sexuales con cualquiera, tenga nada más con tu esposa por amor, etcétera, etcétera. No, 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 aquí la lujuria, la lascivia y entonces al rato un sida, no discernió, no discernió. La mayoría de la gente no percibe bien las ideas, no percibe bien las ideas. Muchas veces desde aquí estoy diciendo algo y algunos hermanos dicen, no, pero es que dijo esto. No, nunca dijo eso el roe, dijo esto. No, pero es que sí lo dijo. Entonces ese problema de la no buena percepción de las ideas lo va a llevar a pecar. Lo va a llevar a pecar porque se va a buscar una licencia para pecar, pero por su falta de discernir y eso anótenlo muy bien y entonces la persona se puede perder. He explicado que el alma no es que tenga varias partes de varias almitas o almas en sí, no. El alma es una sola, una sola. Porque la mayoría de la gente que ha estudiado en universidades y ha estudiado a los filósofos griegos o a Emanuel Kant, por ejemplo, que sea yo el filósofo alemán, dicen, bueno, tenemos varias almas y entonces eso no existe. Por si no lo habías oído, ahora lo vas a escuchar a Maduah, a Madajot. No hay muchas almas, hay una sola alma en cada cuerpo que el Eterno determinó. El alma va a tener varias funciones. Por ejemplo, en el caso del fuego, el fuego ilumina. Si prendemos una antorcha va a iluminar. Si hace frío y nos acercamos a una antorcha, el fuego nos va a calentar. O sea, el fuego calienta. Pero si no sabemos manejar bien el fuego, el fuego puede quemar. Bueno, así el alma. El alma puede estar iluminada por el Raja Kodis. Y debe estar encendida. Y recuerden lo que dijo Yahshua Hamasheh Matiyahu 25, las vírgenes prudentes, las cinco insensatas, las cinco prudentes. Nosotros debemos de mantener el fuego del Raja Kodis. El fuego satánico. ¿Por qué crees que los brujos hacen brincar a la gente en el fuego? O pasan aros de fuego sobre las personas. O prenden veladoras, etcétera. Ellos conocen eso. Y es una parodia. Una parodia es una copia barata de lo que realmente es el Todopoderoso. Bendito es su nombre. El Raja Kodis. Con el Raja Kodis, Yahweh Neseru Jinn hizo los cielos y la tierra. Con el Raja Kodis. Y entonces los brujos satánicos, sean santeros, sean hechiceros, etcétera, etcétera, divinos y demás, utilizan muchas veces el fuego porque dicen, bueno, el fuego va a limpiarte y a purificarte. Y si van y se hacen una limpia, muchas veces lo van a hacer con fuego o lo van a hacer brincar, pero no saben que lo están pactando con Satanás. Entonces, no hay varias almas. Hay una sola alma y esta con varias funciones. Y vuelvo a repetir, perdón, que sea repetitivo. Ahora vengo como maestro, por así decirlo, de escuela. Hay que repetir entonces, el fuego puede iluminar, puede calentar, pero también puede quemar. Si la persona tiene un alma que no está iluminada por el fuego del Raja Kodis, porque siempre pedimos el bautismo en fuego del Raja Kodis, Yohanan Ben-Zakariyahu dijo que vendría otro más grande que él, quien es Yahshua HaMashiach, que bautizaría en espíritu santo, lo estoy diciendo así, y en fuego. ¿Si recuerdan eso? ¿Si recuerdan eso? Es el Raja Kodis. ¿Por qué se puso como lenguas de fuego sobre los 120 que estaban en el aposento alto? Ahora, voy a hacer un paréntesis. Cuando viene a una persona con una posesión demoníaca, lo primero que hay que preguntar entre tantas cosas es, ¿te hicieron pasar por fuego? ¿O jugaron con el fuego contigo? Para los que estudiaron o escucharon varios tipos de música, había una composición que se llamaba La Danza del Fuego. La Danza del Fuego. Esa es una obra satánica. Y aparentemente la música, pongan atención, aparentemente la música era una música muy bonita, pero no era inspirada por el Raja Kodis. La Danza del Fuego. Recuerden eso, y si no después le preguntan a la Isaías. La Danza del Fuego. No para escucharla, pero después platicamos tú y yo sobre esa danza. Lógico, era una danza satánica. Ahora, si no se controla el fuego, entonces sale totalmente de control y puede quemar una casa, como lo hemos visto. Si no se controla el fuego sexual, y es ahí donde vamos a entrar después a las pasiones que están en el alma, la persona se quema. Shaul dice, cásense para que no se quemen. Muchos dicen, yo quiero ser como Shaul, me voy a abstener, voy a tener la continencia, pero ni siquiera han ido al primer cielo, y él ya había ido al tercer cielo. ¿Se escuchó? Aleluya. Entonces, Shaul había abierto varios quehilos, Shaul había sido azotado, Shaul recibió, lógico, latigazos, 40 menos uno, y recibió, y eso ya lo expliqué, fue náufrago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los dones que él tenía en potencia, resucitó a un muerto, gracias al eterno Yahshua Mashiach, por favor, no nos comparemos, sobre todo los solteros, no se comparecen, voy a tener el don, no, no, porque él estaba en otro nivel. Yo estoy seguro que él conocía todo esto, porque no era ningún, esto y más, no era ninguna persona ignorante, los filósofos griegos existieron del año 200, 300, aproximadamente antes de Yahshua Mashiach, entonces claro que conocían todas esas doctrinas, él conocía todas estas doctrinas, la dualista, todo lo que les estoy platicando. Ahora, Hipócrates se considera el padre de la medicina, griego también. Hipócrates marcó, por así decirlo, algo mucho, muy importante dentro de la medicina, se considera el padre de la medicina, lo voy a decir tal cual en la historia, y él decía, el hombre tiene tres almas, por eso estoy diciendo, mira, todo médico sabe esto, o al menos algunos médicos más bien, y entonces como uno recibe todas estas clases en la facultad de medicina, la persona se le puede quedar, tengo tres almas, y Hipócrates decía, está el alma vegetativa, el alma animal, y el alma espiritual, y entonces son tres almas, no es así, no es así, Hipócrates estaba totalmente errado, pero hasta la fecha muchas corrientes filosóficas, o en facultades de medicina serias en todo el mundo dicen, hasta la fecha los catedráticos de universidad dicen, hay tres almas, quiero que sepas que esto me causó muchos conflictos al ser catedrático universitario, porque cuando yo decía, no, no hay tres almas, hay una sola alma, pero porque Hipócrates dijo que tres Hipócrates dijo eso, pero no va de acuerdo con lo que dice la Biblia, yo todavía realmente no conocía a Torah, entonces, se oyeron hablar de Hipócrates, ok, bueno, ahora, otros autores, ahorita voy a volver un poquito a lo que han dicho algunos filósofos, otros autores hablaban de partes del alma, no de tres almas, sino de partes del alma, ellos eran realmente los filósofos griegos, Aristóteles, Platón, Demócrito, etcétera, etcétera, al estudiar todas sus obras hay cosas totalmente esotéricas y algún estudiante de filosofía y letras va a decir este doctor está loco, pero no, todas son teorías no comprobadas y son teorías satánicas, o sea, de la teoría se tiene que pasar a la práctica, entonces, sale realmente la ciencia y en la ciencia entonces se tiene que comprobar las cosas, de eso vamos a hablar después. Ahora, los filósofos decían, bueno, el alma vegetal o la parte del alma vegetal o el alma vegetal, recuerda que algunos decían hay tres almas, otros decían no, hay varias partes del alma, pero vamos a quedarnos entonces con la parte vegetal, decían ahí en esa parte vegetal el hombre tiene en esa parte del alma para la redundancia la función básica de su alimentación como también lo tienen los vegetales, entonces, estaban comparando al hombre con un vegetal, decían, bueno, tiene, entonces, tiene, está el alma vegetal, recuerda que esos son los filósofos griegos, esto no tiene nada que ver con la bendita Torah, y cuál es el alma vegetal, la función básica de la alimentación y esa la tienen los vegetales, ellos decían así, el alma animal, el alma animal, en el alma animal ellos decían siente y piensa y se mueve, tres cosas, siente, piensa y se mueve como también lo tienen los animales o como lo hacen los animales, entonces, dije, alma vegetal, que no es así, nada más estoy poniendo estos ejemplos, el alma animal que siente, piensa y se mueve como los animalitos, dicen, y está el alma humana, y en el alma humana está la facultad racional y del habla, pero esto no es así, lo vamos a demostrar que no es así, ahora, quiero que hasta la fecha, quiero que sepan, perdón, que hasta la fecha mucha gente estudió preparatoria o el bachillerato como le conocen otros, mucha gente estudió en las universidades o inclusive cosas técnicas pero les metieron filosofía y la mayoría de la gente, amados a quien a nivel mundial piensa que tiene tres almas, no sé si tú has platicado con personas pero la mayoría de la gente piensa que, sobre todo los que han sido de estudio digamos, una persona que ha sido trabajador toda su vida etcétera, aunque sea honrado es un ejemplo, no vas a ver esto porque no fue a estudios pero a lo mejor compró un libro y de ahí se le metió esa idea, esa idea de que tiene tres almas, hay una sola alma, quedamos de acuerdo, no hay alma animal, no hay alma vegetativa y no hay alma como tal humana en cuanto a las tres almas, hay una sola alma. Ahora, si uno por ejemplo va a tratar a una persona como médico cirujano o como roe, al menos un servidor, ¿cómo voy a hacer si alguien viene poseído? ¿de dónde voy a sacarle los demonios? ¿del alma vegetal o del animal o de la humana? No, hay una sola alma. Ahora, los templos espiritistas, los gnósticos y muchos grupos a nivel mundial, la mazonería, parte de la mazonería, etcétera, cree esto, cree esto, que hay tres almas y entonces la gente viene totalmente confundida, el demonio los toma y ellos dicen, bueno, es que solamente estoy, una persona glotona, por ejemplo, glotona, que coma mucho, dice, bueno, es que yo tengo un mal, en el alma vegetativa, pero mi alma animal y mi alma humana están bien, entonces el problema es en mi alimentación, piensa mal, entonces el problema, dicen ellos, es mi alma humana la que está mal, tiene problemas de movimiento, etcétera, etcétera, es mi alma animal, más bien, el alma humana, el alma animal es la que está mal, entonces yo, de dónde voy a, cómo, a qué alma le voy a, o sea, a qué demonios le voy a dar el orden que abandonen cierta alma, si solamente hay una, bueno, quiero que sepas que por esa situación mucha gente al no creer la verdad que es la Torah, que hay una sola alma, la gente no puede ser libre, porque ellos quieren seguir, quieren decir, bueno, yo quiero que usted me saque los demonios que tengo, pero yo no voy a venir aquí a gozo y paz, yo voy a seguir en ese templo espiritista, ¿cuándo se va a curar? ¿cuándo se va a sanar? No se va a sanar, porque va a seguir pensando que tiene tres almas, si aquí localmente, amados a Gina, más a Gayodi, allá amados a Gina, más a Gayodi, qué bueno que te estás conectando a estos temas, son muy importantes, para el orillazo a Mashiach, si tú tienes ese tipo de pensamiento o tú pensabas como el dualismo o ahora que tú pensabas, es que me enseñaron esto, que tengo tres almas y es que cuando se dan este tipo de temas, al otro día en la casa de ustedes recibo llamadas, me dicen, oiga, yo ya estoy conectándome a la página o me estoy conectando en vivo, yo fui a la universidad X de Estados Unidos y me enseñaron que sí, que tengo tres almas y entonces tenemos que empezar desde cero, no nada más decirle, arrepiéntete de tus pecados, sino en la doctrina que está mal, no tiene tres almas, nosotros no tenemos tres almas, tenemos una sola alma, aleluya, ahora, atención, voy a decir algo más importante, bueno, todo es importante, pero voy a decir algo muy importante, siempre se ha dicho a todos amados, vamos a perfeccionarnos, vamos a ir más hacia arriba, vamos a ser más santos, porque lo marca la Tanaj, él lo voy a decir tal cual, que sea santo, santifíquese más, que esté limpio, limpiese más, lo hemos dicho así, el alma, ¿se puede perfeccionar? Sí, la respuesta es que sí, entonces anoten esto, les va a servir, de mucho gusto, el perfeccionamiento del alma, no es otra cosa, sino el tratamiento, que le pueden poner entre paréntesis, sanidad, del alma, y ahorita voy a llegar a algo todavía más fuerte, más de peso, porque vamos entendiendo esto, el perfeccionamiento del alma, no es sino el tratamiento, entre paréntesis, sanidad, del alma, por lo tanto, hay superación del alma, y si tú estudias, los audios de alma y cuerpo, y yo digo Nishma 1, 2, 3, alguien me preguntó, ¿de dónde lo sacó Roe? De lo que marca el Eterno, el que sea santo, santifíquese más, que el Eterno me lo haya puesto así, como Nishma 1, 2, 3, y hasta Malhut, que no tiene nada que ver con Kabbalah, entonces es porque el perfeccionamiento, perdón, del alma, no es sino el tratamiento, la sanidad del alma misma, y entonces esa es la superación, voy a poner un ejemplo claro, si una persona no perdona, no se sana, y no va a crecer espiritualmente, nunca va a tener los domes del Ruajacodés, y nunca va a poder tener viajad comunión con el Abacados, va a orar y va a pensar que el Eterno no lo escucha, y es probable que no lo escuche porque está en pecado, y recuerden lo que dice Proverbios 28, 9, el que aborrece, el que tapa sus oídos para no oír la Torah, también su oración está abominable, entonces la persona, oiga, yo oro, pero siento que no me escucha a Dios, así dicen algunos, no, no lo está escuchando, entonces, ¿cómo poder tener los dones del Ruajacodés? ¿hay alguna fórmula? no, eso es por su inmensa rajen, pero lo que sí nos pide el Eterno es que perfeccionemos el alma, ¿cómo estaban los 120 en el aposento alto? ¿haciendo la shonjara? ¿chismes? ¿tonteras del diablo? no, no estaban haciendo eso, ellos se perfeccionaron en su alma, ¿cómo? vemos como la quejilá primitiva, por así decirlo, se compartían todos, todo, no había celos, no había envidias, y aquel que tuvo que decir una mentira, fue fulminado por el Ruajacodés, Ananías y Zafira, y eso lo manejan mal los pastores cristianos, para que la gente dé plata, aquí no se maneja eso, mientras una alma, una alma, no se sane, por dejar de pecar, no se va a perfeccionar, no va a subir, puede danzar muy bien, puede tocar muy bien un instrumento, puede ser buen maestro de escuelita, o maestra de escuelita, puede transmitir muy bien, no estoy hablando de nadie en especial, por favor, puede ser un buen roe, pero no ha logrado un perfeccionamiento del alma, ¿por qué? porque no se ha sanado, sigue con rencor, sigue con odio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí quedó claro esto, amados? Aleluya, porque muchos me han hecho, dice, bueno, platíqueme, ¿cómo puedo yo perfeccionar mi alma? Bueno, el alma solamente se perfecciona, el alma solamente se perfecciona en cuanto a la sanidad que tenga uno, por no pecar, o sea, se perdona, se perdona, se bendice a todos, entonces logra la perfección del alma, algo lo que te, yo he ministrado mucho, lo que te está estorbando hoy, hoy, aquí y allá, allá y acá, eso quítalo, y entonces tendrás comunión con el abacados, vuelvo a repetir esto, el perfeccionamiento del alma, no es otra cosa, sino el tratamiento, la sanidad del alma, y entonces se logra la superación, no se logra con más conocimiento, yo conozco mucha gente que se sabe perfectamente bien la Torah, del Aleph, al Taf, se sabe muy bien las Parashot, etcétera, etcétera, pero no despega, no tiene comunión con el Eterno, porque se está confiando en su conocimiento, pero es orgulloso, precisamente porque sabe mucha Torah, o es envidioso, es ególatra, es avariento, es codicioso, cómo va a tener comunión con el Eterno, el perfeccionamiento del alma, no es sino la sanidad, quitarse todo lo que estorba, todos los pecados, ¿queda claro? Un orgulloso, nunca podrá superarse, Yahshua, dice, en Mishle, en Proverbios, que él resiste a los orgullosos, en el Brijalashah, dice, que el que se exalte, será humillado, el que se humille, será, ¿qué? Exaltado, igual el que no perdona, ya lo he dicho, entonces, ¿qué es la perfección del alma? La sanidad del alma, y entonces, se tiene comunión con el Eterno, y esas son las almas que decimos, almas altas, ya no está en Ishma 1, probablemente ya está en 2 o 3, y después se vaya para Malput, lo demás va a estorbar, y no va a tener una comunión con el Eterno, no va a tener una comunión con, con nuestro Elohim Yahweh, ahora imagínate, si yo les expliqué, lo que piensa la mayoría de la humanidad, que son dualistas, o sea, que el alma se puede separar del cuerpo, o que tienen 3 almas, vegetativa, animal, y humana, ¿cómo explicarles esto que marca la Torah? No lo van a entender, porque ellos dicen, no, es que está justificado, que yo pueda, no controlar mis pasiones sexuales, porque está funcionando mi alma, animal, pero mi alma humana sí ama a Dios, no, se están justificando en que tienen 3 almas, solamente hay una, ¿adorarás a Yahweh con todo tu corazón, con todas tus almas? No, eso no dice la Torah, con toda tu alma, amas una, y en eso está implicada la voluntad, y lo vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Amén, aleluya, ahora, vamos por favor al Salmo 41, vamos por favor al Salmo 41, amados a Him, entonces, tú que tanto has anhelado, amado a los dones de Ruajacudis, ahora ya sabes, cómo puedes perfeccionar tu alma, es la sanidad, ya, deja de odiar, deja de, perdona, deja rencores, todo eso, y te vas para arriba, bendito es el abacados, controla tus ojos, muchos me han dicho, bueno, es que no puedo ver ninguna mujer en la calle, tengo que, no, yo no estoy diciendo eso, lo que dice Yahshua, es que si alguien mira a una mujer, y la codicia, ya cometió al ulterio, el problema es este, el primer segundo, si va uno en la calle, pasa una mujer indecente, vestida con una minifalda, voy a ser claro, entonces, uno la ve, y desve uno sus ojos, no pecó uno, el problema es el segundo segundo, y después de ahí pueden venir otros segundos, y entonces la persona peca, vamos por favor entonces al Salmo 41, amados, perdón, vamos a ver el verso 4, es 41, verso 4, yo dije, Yahweh, ten rajen de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado, a ver todos, amén, está claro, ¿verdad? entonces, a ver, la perfección del alma, es la sanidad, el decir, ya no voy a pecar, esa es la perfección, fíjense como dice, yo dije, Yahweh, ten rajen de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado, entonces, está arrepentido aquí, David, y dice, ya no voy a pecar, y entonces, mi alma se va para arriba, amados, los dones, de, de revelación, todo lo que he ministrado, en los dones de Robacod, es sabiduría, conocimiento, que es revelación, sueños, visiones, todo eso, debes de añorar, tenerlo, todo eso, debes de añorar, tenerlo, pero no se tiene, a veces, amados, porque, la misma persona, le dice a Yahweh, yo no quiero ser sanado del alma, porque voy a seguir pecando, hay una doctrina cristiana, dije bien, hay una doctrina cristiana, que dice, tú amas a Dios, pero tu cuerpo obedece, a otras cosas, entonces, tú no ofendes a Dios, así dicen ellos, si tú pecas, con una mujer, y te acuestas, y cometes adulterio, por así decirlo, ellos dicen así, porque tú amas a Dios, o sea, están dividiendo el alma, tienen esa doctrina, de los filósofos, Hipócrates no, fue filósofo, fue médico, pero hay algunas cosas, que vamos a platicar después, y ve, cuál es el signo del médico, Asclepios, y Yahshua Mashiach, reprende ese demonio, la serpiente, en mis recetarios, o en mis tarjetas de presentación, no hay una serpiente, no debe de haber eso, porque ese es el signo del médico, ¿sí o no? ¿Sí? Yo dije, Yahweh, ten rajen de mí, sana mi alma, porque contra ti hay pecado, bueno, ahora, el médico, conoce anatomía, fisiología, histología, anatomía, cómo se encuentra el organismo, los partes, los órganos, etcétera, etcétera, conoce fisiología, cómo funciona el hígado, cómo funciona el páncreas, conoce histología, debe de conocer histología, los tejidos, cómo son los tejidos, el tejido pulmonar, el tejido hepático, etcétera, etcétera. El médico conoce, lo que es benéfico, y lo que es dañino, para el cuerpo, si una persona va, entonces cada médico, o al menos en el caso de un servidor, no coma usted esto, no coma usted esto, no coma usted, le hace daño, tiene usted una gastritis, no puede usted comer picante. Conocemos lo que es benéfico para el cuerpo, y lo que es tóxico para el cuerpo. Entonces, se procura una buena alimentación, para el paciente, y entonces se evita lo malo, y el paciente se va a ir para arriba, en el cuerpo. ¿Qué no será el alma? La gente gasta miles de dólares, en muchos lados, y dicen, voy a ir a ver al mejor médico, no puede usted hacer esto, no, no lo voy a hacer, y de veras, muchos pacientes sí son bien cumplidos. ¿Puede usted hacer esto? Sí. ¿No puede usted comer esto? ¿Puede usted comer esto? No digo que todos los pacientes, pero una gran mayoría se obedece. Pero vienen a un tratamiento del alma, y se les dice que no hay tres almas, ni que no existe el desprendimiento del alma, etcétera, y es cuando se empieza con problemas. No, es que eso me enseñaron, es que eso, esto, no, no puede ser, yo no creo que haya eso, que haya una sola alma. Uf, y entonces, ¿cómo poder ministrar a una persona así? El médico, vuelvo a repetir, conoce todo eso, debe de conocer todo eso, y conoce lo que es benéfico y tóxico para el cuerpo. Perfecto. La persona viene, y vamos a suponer que no es dualista, ni cree que tiene tres almas, pero dice, ¿qué tengo que hacer para estar bien? Dejar el pecado, y no lo va a dejar. Puede dejar el picante, puede dejar el refresco que le esté causando daño, la mucha sal, la mucha azúcar, pero el pecado no lo quiere dejar. Y el cuerpo es perecerero, pero el alma es eterna. Y el problema es ese, que la gente no quiere ser sanada del alma. Aquí está diciendo el rey David en el Salmo 41, verso 4, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Sana. ¿La sanidad del alma existe? Sí. Hay otra corriente, cristiana, y es que como estoy diciendo esto, por amados preciosos, porque mucha gente que está saliendo del cristianismo, viene al mesianismo, pero no quiere quitarse esas ideas, y no quiere entender que hay que obedecer la Torah, y no quiere entender que hay una sola alma. Pero es que allá me dijeron, doctor, o Roe, o pastor, allá me dijeron, que si peco yo, peca mi cuerpo, pero mi alma no. ¿Quién oyó eso? Eso existe. Hay una iglesia cristiana acá, que predica mucho eso, aquí en Tehuacán, y en todo el mundo. Peca tu cuerpo, tu alma no peca. Eso es terrible. Eso es terrible, porque es una doctrina satánica. Ahora, ¿qué debemos nosotros de hacer para ser sanados del alma, o para recomendar a otra persona ser sanado del alma? Se debe de conocer lo benéfico al alma, así como conocemos los médicos, lo benéfico para el cuerpo, y se debe de reconocer lo perjudicial para el alma. Y tú dirías, esto es tan fácil. Sí es fácil, es fácil si se sabe, si no se sabe, es una catástrofe. ¿Qué enferma al cuerpo? Lo evitamos. ¿Qué es sana al cuerpo? Lo tomamos. ¿Qué enferma al alma? Lo debemos de evitar. Lo que enferme al alma, lo debemos de evitar. Y tomar lo que sea benéfico para el alma, lo mejor es el agua de la bendita Torah. Dice en la Tanaj, leche no adulterada. ¿Está? Algo que está adulterado, ya está echado a perder, o ya tiene algún tipo de bacteria, o está adulterado con otro líquido, ya no le va a hacer bien. Entonces, demos leche no adulterada. Entonces, así el alma, si una persona va a recibir bien el consejo, no hay tres almas, no hay desprendimiento del alma, los viajes astrales que hiciste, hay que romperlos, todo eso es satánico, invocabas demonios, cada vez que rompías con un caratazo, varios ladrillos, etcétera, etcétera. Todo eso está en Liberación 1, Liberación Demoníaca 1 y 2, en la página gozovipaz.mx. Y entonces, el alma se va a sanar. La persona va a empezar a crecer. En una congregación mesiánica, desgraciadamente me duele decir esto, pero la mayoría de las personas que acuden a una congregación mesiánica, no están sanas del alma. Y no están sanas del alma porque no han querido dejar su pecado. No estoy señalando a nadie, yo estoy meredicando. Y como no han sanado su alma, entonces no han despegado, no han despegado para tener una comunión con el Eterno. Se obstruye la brajá, la bendición en espíritu, en alma, en cuerpo, y en la económica. Se obstruye todo eso. Y la intención de todas estas ministraciones va a ser entre una de tantas como el día de hoy que se sane el alma. Las doctrinas que dicen, porque hay doctrinas cristianas que dicen esto, no existe la sanidad del alma. No. Aquí está en Salmo 41, verso 4. Esa doctrina satánica de que no existe la sanidad del alma se echa a tierra con este versículo, con este verso. ¿De acuerdo? O sea, que se hay sanidad del alma. Muchos dicen, bueno, no, ya quiere sanarte del alma, deja tus pecados. Exactamente. Lo dijo, pero no lo entiende. Porque el mismo que está recomendando eso está en pecado y él sigue siendo presa de Hasatán y a Shohamashé le reprende. Ahora, no hay dualismo, no se puede despegar el alma. Perdón, estoy siendo como maestro así de escuela, repitiendo. no hay tres almas, ni animal, ni vegetal, ni humana, no, hay una sola alma. Ahora, lo que sí en el alma existen facultades del alma y eso anótenlo, les va a servir mucho. Estudiando lo que es el ser humano creado a imagen del ojín, lo que yo dije, el discernimiento de lo bueno y de lo malo, etcétera. Entonces, a ver, va a tener el alma una facultad nutritiva. Esa es una facultad del alma, nutritiva. Otra facultad, sensitiva. La tercera facultad, imaginativa. ¿Vamos bien? La cuarta facultad, volutiva. Y la quinta, facultad racional. Y entonces, ¿te das cuenta? No estamos hablando de que haya alma vegetal, alma animal y alma humana, sino facultades del alma. Es diferente, ¿verdad? Aleluya. A ver, no me quiero despegar un poquito de ahí, no quiero avanzar un poquito, nada más quiero recalcar esto. Las doctrinas que aplican que hay tres almas es que eso está plagado en las iglesias cristianas. No han dejado los filósofos griegos y un pastor X o Z algún día estudió en la universidad o en la preparatoria o compró un libro barato y estudió los filósofos griegos y dijo, hay tres almas. Y entonces, ellos dicen, aleluya, no, pero vamos, pueden decir, bueno, ya estoy excusado del pecado, yo puedo pecar, peca mi cuerpo, pero no mi alma. Esto lo he oído muchas veces porque como se ministran para gloria y Yahshua Mashiach, lo digo, miles de personas, esto lo he oído miles de veces. Oiga, Roe, o oiga doctor, o oiga pastor, peca mi cuerpo, pero no mi alma, mi alma es salva. No, 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 no. Es que hay estas cinco facultades del alma. Ahora anoten, de la número uno, dije nutritiva, cómo se nutre, cómo se nutre, y no tiene nada que ver con un alma vegetativa, es una facultad del alma, cómo se nutre, sensitiva, cómo siente, cómo siente. Imaginativa, cómo piensa. Me dicen cuándo pueda continuar. ¿Cuál es la cuarta? Volutiva. Cómo hace las cosas, cómo hace las cosas. Y la quinta, la racional, cómo actúa. Y ahí es donde entra el discernimiento. Porque si escoge lo malo, no está teniendo discernimiento y no está apartando lo que a dos de lo profano. Aquí está el discernimiento. Entonces, cómo se nutre, cómo siente, cómo piensa, cómo hace las cosas, cómo actúa, cómo actúa. Hay una oración que yo le hago muy seguido a la vaca dos. Le digo, ah, vaca dos, dame más de tu bendito roja, que puedes para pensar, actuar y hablar, dirigido por tu caduz, gracia. O por tu inmensa roja, como tú quieras. Pensar, actuar y hablar. Y ahí no es que yo tenga tres almas, están involucradas tres de las facultades. ¿Omen? Del alma, que es una sola. Ahora, de esta forma nosotros entonces vamos a entender esto. ¿Por qué unos seres humanos no crecen espiritualmente? ¿Por qué unos seres humanos no crecen espiritualmente y solo se les interesa comer? O sea, lo que es comer. Nosotros hemos visto que, sí, lo entendemos así, el sol alumbra y una lámpara como esa también alumbra, pero no va a alumbrar con la misma intensidad del sol. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque alguien puede ser, dijo Yahshua, Yahushua Oden, Daniel, 12, a través del Waco, desbendito es el nombre Yahweh, los que enseñan la Torah brillarán como las estrellas por la eternidad. ¿Está? Esto está hablando de una altura espiritual muy alta. las estrellas. Las estrellas no tienen luz propia, al menos algunas. Otras cintilan, eso es otro tema de astronomía, no astrología, astronomía. Pero en el caso, por ejemplo, de la luna, la luna refleja la luz del sol, no tiene luz propia. Pero vemos como en las noches dijéramos, qué luz tan hermosa está dando la luna, pero es el reflejo del sol. Ya lo hemos estudiado eso, ¿verdad? Entonces, a ver, habrá mesiánicos que alumbren como una lámpara, pero habrá mesiánicos consagrados que sanaron su alma porque decidieron dejar el pecado y entonces ya tienen comunión con el eterno, el abacadós, y entonces están iluminando tal vez si no como el sol, pero cerca de como es el sol. Porque están dando luz a otros para que conozcan la verdad. ¿Se entiende? Y entonces los que están en tinieblas atacan a los que estamos en la luz. Porque el diablo odia todo lo que sea luz porque él es tinieblas. Yashu HaMashiach le reprenda. Por eso Yashu HaMashiach le dijo a Shaul, a Pablo, tú vas a predicar para que la gente venga de las tinieblas a la luz. ¿Está? ¿Sí? ¿Y cómo iba a predicar Shaul si él hubiera sido tinieblas? No, iba a escoger a alguien que iba a tener mucha luz. Le dio la luz de su Ruaja Codis. ¿Aleluya? Los no ungidos porque no quieren consagrarse, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente vamos a ver si hay predestinación, vamos a ver si hay libre albedrío. Todo eso lo vamos a estudiar en esos temas de profundidades del alma y de la mente. Entonces, en un tema hace mucho tiempo yo dije que alguien es como si fuera un foco fundido, no sirve para nada. ¿Se acuerdan? O un foco apagado sirve, pero está apagado y si está ya de noche hay que prenderlo, pero si no se prende de nada sirve. Hay focos de pequeños watts y hay focos de 100 watts y esos alumbran bastante bien y yo decía en aquel tiempo que todos debemos de ser focos de 100 watts. ¡Aleluya! ¿Cómo se logra eso? Dar iluminosidad, ¿cómo se logra eso? Solamente al sanar el alma ese es perfeccionamiento del alma. No hay que tomar chochos, píldoras, etcétera. No hay que ir menos a un templo espiritista o etcétera. No, todo eso no es así. Ahora, vamos a ir con la facultad número uno que es la nutritiva. Porque así se va a entender mejor. Quiero hacer una aclaración antes de seguir. Hay, por ejemplo, gente que yo he ministrado y me dicen yo tengo una compulsión para comer, pero como traen la idea de los filósofos griegos de que hay tres almas o al menos la teoría de Hipócrates, entonces dice estoy seguro que mi alma vegetal es la que está mal. Así te lo dicen, pero mi alma humana está bien. ¡Qué tremendo! Eso es un enrollo. Entonces hay que empezar a ministrar a la persona que no hay tres almas sino una. Para tener un equilibrio entonces en la vida todos, todos cuesta trabajo pero con Yahshua Gamashiach no. ¡Aleluya! Tenemos que tener un equilibrio en el alma. Entonces la persona no va a comer de más. No va a tomar más vino en Shabbat más que una o dos copas chiquitas. Eso es simbólico para dar gracias al Eterno. Pero no emborracharse con una botella de vino. Va a controlar sus ojos, va a controlar todo. Entonces, a ver, vamos con la facultad o la capacidad. Sí, que es una facultad nutritiva. Ya dijimos que es una facultad del alma. ¿Omen? Sí. No es que sea un alma por separados. Ponlo ahí porque te va a servir. ¿Vas a ministrar almas? Yo creo que sí. Y entonces te van a llegar, no, es que mi alma es aparte. Tengo tres almas. No, no es un alma por separado. Eso sí, subrayenlo muy bien. Hipócrates decía que el alma vegetal entonces se nutre y se alimenta como los vegetales. No, pero eso está mal. Y él podrá ser el padre de la medicina, yo el padre de mis dos hijas, pero eso está mal. ¿Sí me entienden? La planta se alimenta, anótenlo, pero no tiene conciencia como el hombre. Claro, eso está muy claro. La planta se alimenta, pero no tiene conocimiento como el hombre. O conciencia más bien. Bueno, algunos dirían, bueno, todos tienen conciencia. Sí, eso lo vamos a ver después. El animal, anótenlo, come por instinto. El hombre debe de comer lo que le conviene. Kosher, kasher, alimentos permitidos según la Torah. Ahora, ¿cómo ministrar a una persona que dice, bueno, yo sí, sí entiendo que es el sábado, es el Shabbat, pero yo no quiero dejar de comer cerdo, chorizo de cerdo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que su alma vegetativa está mal, pero el alma humana está bien porque está buscando el Shabbat. No, hay una sola alma. ¿De acuerdo? Te lo voy a poner más fácil de lo que más vemos. Eso es Shabbat y me pongo el talit, pero no me circuncido. Y entonces, el problema es este, no va a ser perfeccionado en el alma porque no es sanado, sigue siendo un rebelde esa persona, pero tiene que haber un trasfondo ahí. Las ideas satánicas, no nada más de los filósofos griegos, sino de otras personas que han ido, porque hay cantidad de esto, en las librerías se encuentra cantidad de libros que no te aconsejo que compres ninguno, donde le dicen, bueno, es que pecas así, pero no pecas así. Y entonces, créeme, que hay mucho de esto en los que no se quieren hacer la circuncisión. Y entonces, se utilizan y dicen, no, no, la circuncisión es de la del corazón y no la de la carne. Pero hemos dicho que en muchos citas y ahí está el audio de la Brit Milá, donde demuestro, pero no yo, sino según la bendita Torah, que la circuncisión no ha pasado. Y entonces, créemelo, pongan atención, si están atentos, ellos están pensando que tienen varias almas o que el alma es separada del cuerpo. ¿Quién va entendiendo? Y él dice, pero si mi alma acepta a Yahshua, pero yo no acepto la circuncisión. Aunque no te lo diga o aunque no haya escuchado a los filósofos griegos, él te está diciendo, yo creo en un alma y creo en otra cosa. O creo que esto lo tengo que obedecer, pero lo otro no. Y entonces, sin que se dé cuenta, está creyendo en una doctrina satánica de tres almas. Y parece que no, ¿verdad? Parece que es un rebelde que no tiene un argumento para decir, no me puedo, no me quiero circuncidar. Pero es que está pensando que tiene tres almas, aunque no lo diga y aunque no lo sepa o aunque nunca haya leído a los filósofos griegos y él está diciendo, bueno, yo creo que su nombre sí es Yahweh, Yahshua, creo en Rahacodes, creo en Shabbat, hago tevilá la inmersión, pero no me circuncido. ¿De dónde sacó eso el hombre? Esa rebeldía, si no dejas a Satan. Pero es que siguen creyendo, perdón que sea repetitivo, amados, aunque no haya leído a los filósofos griegos, te está diciendo, yo creo que hay divisiones y entonces lo que cuenta es el alma y mi cuerpo no. ¿Y qué te parece la idea cristiana que te dije, entonces peca mi cuerpo pero mi alma no peca? Eso existe, por eso están locos. Millones de gente es en las iglesias cristianas y yo sé que mañana voy a recibir llamadas y van a decir, si Roe, tiene usted razón, yo estuve en una congregación cristiana donde me enseñaban esto, siempre pasa eso y me gozo que pase eso porque la gente despierta. Aleluya. Ahora, en el caso, por ejemplo, voy a poner a mano, me voy a dar una adelantadita, dije la nutritiva y la volutiva, después está la sensitiva, la imaginativa y la volutiva. Bueno, pero para que yo coma, por eso me voy a dar una adelantadita, para que yo coma, yo tengo que levantar el brazo, la mano y llevar la cuchara a la boca y entonces ahí entra la volutiva. anótenlo, me daré una adelantadita, entonces, mi mente mandará, pero por la facultad volutiva del alma a mi cuerpo, dije mi mente, mi mente mandará por la facultad volutiva del alma a mi cuerpo y entonces podré mover el brazo para alimentarme. porque la mente está en el alma, no el alma está en la mente, como dicen otros filósofos. ¿Sí quedó claro? Porque estamos hablando de la capacidad nutritiva, ¿cómo me voy a nutrir si no me llevo la cuchara a la boca o el tenedor? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, mi mente mandará a mi cuerpo, a mi mano, pero por medio de la facultad volutiva, que es la voluntad. ¿Sí se acuerdan eso, amados? De cómo hacer las cosas, no voy a agarrar la cuchara y la voy a aventar, no, la voy a llevar a la boca. ¿Sí queda claro, amados? Aleluya. Ahora, lo que yo decía hace ocho días parecía una locura, pero es cierto porque lo veo. Bueno, yo sé que esto es mi cuerpo y que aquí están mis manos, pero hay gente metida en todas esas doctrinas gnósticos y demás que dicen, no, esto no es mi cuerpo y te voy a poner algo tan sencillo como la cábala, que cree en la reencarnación. Entonces, ¿cómo explicarle a un caso de juda que no existe la reencarnación? Porque no existe la reencarnación. Ellos ya tenían esa doctrina desde hace tiempo y decían, no será el Yahú. ¿Sí recuerdan? Porque creían en la reencarnación. Ahora, mira, es lo grave de la apostasía, porque se niega que Yahshua es el Mashiach, quien es el Ojim, y se niega entonces otras muchas cosas y entonces la gente, me llega mucha gente en lo particular al consultorio que me dice, yo siento que este no es mi cuerpo. Se fue a meter a un templo espiritista o leyó a los filósofos griegos o está en una iglesia cristiana, lo dicen que se desprende el alma y demás, etcétera. Y todas esas son ideas satánicas. Entonces, tú ves tu cuerpo y tú entiendes que ese es tu cuerpo. Y si no, entonces pasa a liberación y lo estoy diciendo en serio, porque hay muchos que dicen, yo siento que esto no es mi cuerpo. Cuidado, mucho cuidado. Y si lo has pensado, vas a ministrarte. No tengas miedo ni pena ni nada de eso y se te ministra y se rompe cualquier maldición que esté operando ahí. Es más, debido a que son muchas almas las que se conectan, las que están conectadas y voy a hacer una oración. Son rotas todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de ellos y de ellas. Todos los demonios son sujetados y echados fuera en nombre bendito de Yahshua Mashiach. Repitan conmigo todos aquí y allá, más aquí. Yo renuncio a la idea falsa del dualismo o de tener tres almas o de la reencarnación. Yo renuncio a eso y tomo tu bendita Torah Yahweh Sebaot. Renuncio por haberme metido en doctrinas no sanas. Ahora, Abacadosh, como dice David, dijo David el salmista, el rey, en Salmo 41, verso 4, sana mi alma porque contra ti he pecado. Ahora entiendo, Abacadosh, que esto es mi cuerpo y de nadie más. Beshenado Yahshua Mashiach Omen y cayeron cadenas satánicas ahora. Crémelo. Aleluya. Algunas personas o algunos hermanos no cuentan todas estas cosas por pena y dirían, ¿qué va a pensar el Rue? No, yo no pienso nada. Yo no estoy aquí para juzgar, sino para ayudar a los hermanos. Bendito es el Abacadosh. Ahora, mi alma en la fracción de la mente va a mandar a mi cuerpo, pero no al cuerpo de otra persona. A ver, mi alma en cuanto la mente, recuerda que la mente está en el alma, va a mandar en mi cuerpo para moverlo, pero no en el de otra persona. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué dice eso, Roy? Bueno, explico. El caso de la gente que está hechizada con demonios no es la mente del otro el que lo está controlando, sino son los demonios por el hechizo que lo están controlando. ¿Qué me dices de los zombies? ¿Qué me dices del encantamiento? ¿Qué me dices por qué está todo esto aquí en la Torah? Porque existe en Deuteronomio de Barín 18, verso 10 en adelante, dice que no hay en medio de ti, que no haya en medio de ti quien pase a su hija por el fuego, que no haya en medio de ti adivinos, ni encantadores, ni magos, ni sortílegos, ni agoreros, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso existe. Entonces, mi alma, en sí, mi mente, va a ordenar a mi cuerpo. Toma la cuchara y aliméntate, etcétera. Ahorita voy a hacer otros ejemplos. Pero no puede mandar mi alma, mi mente, a otro. Bueno, eso es lo que se maneja en la hechicería. El control de los sentimientos, ya lo he explicado, y esto dice, ¿quiere usted controlar a su pareja? Venga a vernos. Y una bola de parapsicólogos que no son más que brujos satánicos o los clásicos mentalistas de los cuales ya dije que ponen sus fotografías así como haciendo un esfuerzo muy fuerte con la mente, eso no existe. Ellos pueden refutar muchas cosas, pero mira, cuando alguien me ha encontrado en la calle me ha dicho, es que usted dice esto, pero es usted un mentiroso, yo sujeto a los demonios y se callan. Y en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Entonces, en pocas palabras, estoy dando una adelantadita sobre lo que es la facultad evolutiva, o sea, no evolutiva, dije evolutiva, de la voluntad. Mi voluntad debe demandar a mí, debe demandar a mí, el alma, a mi cuerpo, no al del otro, porque eso existe bastante. Entonces, por medio de hechicería que son demonios, vuelvo a repetirlo, hacen eso, pero no es la mente del otro. Entonces, donde dicen, bueno, mi alma se separa de mi cuerpo y puede ir al alma de la otra persona y juntarse, no, hay cantidad de doctrinas satánicas y puede ordenarle que hasta se acueste conmigo. ¿Eso existe? Sí, desgraciadamente sí, pero no es el alma de la persona, son demonios. Y como la gente está metida en la metafísica, en los gnósticos y todas esas doctrinas del diablo, como los rosacruces, entonces, todos ellos piensan eso, tengo control de mi mente, pero también el de la otra persona, ni Yahweh quiere controlar tu mente, el diablo sí. Y ya lo dije en el tema de liberación demoníaca, uno oí dos, pero son demonios los que están actuando ahí. ¿Quedó claro, amados? Ahora entendemos, entonces, vamos armando más el tema. Ahora entendemos que solamente un grupo de personas en el mundo, muy poquitos, ocupan solo la facultad nutritiva, les interesa solamente nutrirse, comer y comer y comer y comer y eso es la glotonería y hay un audio en la página gozoipaz.mx sobre la glotonería. Entonces, esas personas están solamente utilizando la facultad nutritiva, pero ya no se cae en una nutrición normal, sino en una glotonería. Pongan mucha atención. Por favor, lo que voy a decir es también muy importante, amados, preciosos. Tú has oído que muchos han dicho la humanidad está mal, la mayoría de la humanidad, porque solamente ocupan el 10% de su capacidad mental. ¿Quién ha oído eso? Ok, ellos dicen la mayoría de la humanidad está mal, porque solamente ocupan el 10% de su mente. Si ocuparan siquiera el 30% de su mente serían muy evolucionados. Bueno, quiero que sepas esto, eso de que ocupan el 10% de la mente, ellos no conocen todo esto que yo te estoy explicando, o al menos conocen algunas cosas cerradas. No me estoy creyendo la gran cosa, pero ellos no saben que hay facultad nutritiva, volutiva, sensitiva, etcétera. Y entonces es realmente a lo que se están refiriendo sin saberlo. Cuando dicen solamente ocupan el 10% de su mente, están diciendo solamente ocupan el 10% de su alma, no de su mente, pero ellos no lo saben. Si nosotros ve lo que anotaste sobre las facultades, anotaste la facultad nutritiva, si tú la utilizas correctamente según la Torah, tienes un punto, o dos puntos. Si tú utilizas la facultad sensitiva, y ahorita vamos a ir para allá, dos puntos, es un ejemplo. La imaginativa, según la Torah, dos puntos más, la volutiva, dos puntos, y la racional, dos puntos, entonces tienes 10 de calificación. Y esa persona podríamos decir que no está ocupando el 10% de su mente, sino el 100% de su alma, y esas son las almas altas. Aleluya. La anorexia, ya lo expliqué en la página en agosipas.mx, la anorexia nerviosa, etc., o nervosa, como dicen en algunos libros de medicina. Entonces, no se está nutriendo, al contrario, se está desnutriendo, eso es satánico. Y entonces, la facultad de su alma está abolida y tomada por demonios para decirle no comas, se adelgaza, sea una modelo, y acaban siendo cadáveres y mueren. ¿Quedó claro esto? A ver, entonces, no es el que se esté ocupando el 10% de la mente, no, sino ellos deberían de decir esto, pero no lo saben, están ocupando el 10% de su alma. Ahora, preguntémonos, llega un momento de reflexionar, no apenar a nadie, ¿cuánto estás usando de tu alma, Amado y de Amada Jot? Tú, Amado Jot, ¿yo cuánto estoy utilizando de mi alma? ¿Cómo está la facultad nutritiva, sensitiva, imaginativa, la evolutiva y la racional? ¿Lo estoy utilizando al 100% de Guarayahue? Entonces, si no ocupémonos de utilizar todas las facultades del alma en servir a Yahweh con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, ahí tienes, y con toda nuestra mente, pero en realidad se refiere al alma, con toda tu voluntad. El primer mandamiento es, amarás a Elohim sobre todas las cosas, lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma, es un lenguaje del cual ya expliqué porque hay lenguajes diferentes en la Torah, pero llevan a una misma cosa porque solamente hay una verdad, Yahshua Hamashiach. Si yo utilizo mi facultad nutritiva, bien, no soy un glotón, no como de más, sé que ya no me debo de comer esas otras dos tortillas o ese más alimento porque me va a hacer daño, entonces me abstengo, pero también no entrar en, no voy a comer mucho y voy a hacer más K2, cuidado, porque puedes tener una desnutrición, una anemia y entonces eso no es del agrado de Yahweh. ¿Se dan cuenta cómo el diablo puede engañar? Utilicemos el 100% de nuestra alma, no de nuestra mente, es a lo que se refieren los mentalistas, pero no lo saben, ahora ya sabes esta verdad, amado precioso, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros utilizamos las cinco facultades del alma para servir a Yahweh, así, con toda la voluntad, con todo el alma, pues, valga redundancia, entonces vamos a lograr la sanidad, porque perdonamos, bendecimos al otro, entonces logramos una perfección, que es lo que quiere Yahshua, y a lo que se refirió Yahshua, cuando dijo, sean perfectos como vuestro Abba celestial es perfecto, es a lo que se refiere eso, las cinco facultades del alma, ¿tú crees que Yahshua desconocía todo esto? No, él es el creador, él es el Abba, él es el eterno, hago un paréntesis, hago un paréntesis por favor, y es importante también, una gran parte, yo diría que la gran parte de la casa de Judá, no toda, creen que el profeta Isaías es un profeta chiquito, menor, ¿por qué? porque ahí está profecizado todo sobre Yahshua, ¿sabías eso? ellos no lo consideran un gran profeta, la mayoría, no dije casa de Judá, piensan que es un profeta muy pequeño, no, fue un gran profeta y la gloria es paralitario, está profetizado todo sobre el nacimiento de Yahshua, sobre su vida, su ministerio, cómo iba a morir y resucitar, y está el milenio, será un profeta menor, no existe, te das cuenta, todo viene siendo igual o casi igual en la iglesia cristiana, dice profetas mayores y menores, todos son profetas, todos, no hay eso, nunca haya existido eso, bueno, la persona entonces que sus cinco facultades no estén en regla, o sea que no, su voluntad no se someta a la del eterno, tan solo con la evolutiva, vive en pecado y entonces no tiene comunión con el, con el abacados, vamos para pasar a la facultad, por favor, estamos hablando de la facultad vegetativa, verdad, con tantas, nutritiva, verdad, nutritiva, ok, vamos a, pero quiero, quiero controlar, quiero decirles algo, miren, en la, en la, dentro de la facultad, una de las facultades del alma, está la vegetativa, anótelo, pero no tiene nada que ver con lo de los vegetales que decía Hipócrates, porque esa facultad del alma, va a ordenar al sistema nervioso que funciona, tenemos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, hay un simpático y otro parasimpático, no voy a dar explicaciones profundas de esto, porque no quiero confundir a los hermanos, pero en esta facultad del alma se controlan los movimientos de los órganos, por ejemplo, el corazón, los intestinos, la retención de los alimentos, la digestión, y voy a decir algo, pero es la creación del eterno y la evacuación de los desperdicios, el sudor, etcétera, etcétera, otros desperdicios, el crecimiento celular, todo lo que es la mitosis, profase, anafase, metafase, telofase, ya lo he explicado en otras veces, el placer de los alimentos, pero recuerda que tenemos razón, o sea, que tenemos raciocinio, entonces, la pasión sexual, por ejemplo, y el placer por los alimentos puede desencadenar, si no se tiene la voluntad bien dirigida hacia el eterno, entonces puede llegar a ser una debilidad del hombre, pero aquí entran otras facultades del alma, entonces voy a ir desglosando poco a poquito, bueno, facultad sensitiva, vamos para allá, y se le va a entender mejor, todos sabemos que tenemos cinco sentidos, vista, oído, gusto, olfato, y tacto, y eso está en los temas del alma y el cuerpo, ahora, la diferencia del tacto a los otros sentidos, es que se halla en toda la superficie del cuerpo, no nada más en parte de la superficie del cuerpo, sino en toda la superficie del cuerpo, tú puedes sentir en la cabeza como en la punta de los dedos de los pies, nosotros sentimos así Amado, Amada Jot, entonces la piel está sirviendo, no voy a administrar ahorita, o sea, no voy a decir esa clase de medicina para el frío, para el calor, porque no son clases de medicina, sino del alma, es lo que interesa, entonces la vista necesita un órgano, sí, el ojo, el oído, lógico, el sentido del oído o de oír, el oído, el gusto, la lengua con sus diferentes papilas, el olfato, con la nariz y todo lo que, no son clases de medicina, pero el tacto ese incluye todo el cuerpo y no tiene un órgano más especial, como podría decir, no tiene un órgano en particular, porque siente tu ojo, sí, pero siente el párpado y eso es piel, siente tu oreja y eso es piel, aunque sea de un tejido diferente, cartílago, pero hay piel acá y entonces no tiene un órgano en particular como los otros cuatro sentidos, pero está en todo el cuerpo, en toda la superficie del cuerpo y somos impermeables, si llueve y nos mojamos o nada más cuando nos bañamos, repelemos el agua, porque si no nos hincharíamos, ¿está claro? entonces el eterno es perfecto, bendito es su nombre. Ahora, ¿cómo está mi facultad sensitiva del alma? Controlo mis ojos porque vimos la vista, controlo mis oídos, dice en Isaías 33 verso 15 en adelante, el que tapa sus oídos para no oír cosa mala, ese habitará en las alturas, tremendo, ¿verdad? Ese habitará en las alturas, el gusto, ¿estoy comiendo kasher, kosher? ¿estoy comiendo cosas adecuadas? ¿o el gusto me lleva a pecar en la facultad nutritiva con la glotonería? Entonces, el olfato, ¿cómo lo estoy utilizando? Y que no se diga el tacto, incluyendo la sexualidad. Entonces, toda la facultad sensitiva debe estar encaminada solamente a servir al abacados, solamente nuestros cinco sentidos, eso ya lo expliqué con más profundidad en los temas del alma y el cuerpo. El problema es que la gente dice, entonces, con esas doctrinas que te decía yo, dice, bueno, peca mi cuerpo, pero no mi alma, no, porque es una facultad del alma la sensitiva y entonces, no me estoy refiriendo de sentir, sino de sentidos, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, del gusto y del tacto, ¿sí quedó claro? No es tanto de sentir, porque para eso está el tacto, sino de sensitiva, la facultad sensitiva es porque están los órganos de los sentidos y los sentidos deben de servir a Yahweh totalmente. Si algo está, la perfección del alma, entonces, es la sanidad del alma, sana mi alma porque contra ti he pecado. Cuando se oye un chisme y la persona utiliza su boca, entonces va y lo cuenta ya, su alma se enferma, va a ser presa de demonios, no va a tener brajá, no va a tener bendición. Tengamos muy en cuenta todo eso para los que siguen anhelando los dones del bendito Ruajacodés y yo anhelo también así que seas bautizado con los dones del Ruajacodés, que seas muy usado. La facultad imaginativa, había yo dicho en las definiciones es cómo piensa esa facultad imaginativa, recuerda, no hay tres almas, hay facultades en el alma, ya vimos la nutritiva, la sensitiva, ahora vamos con la imaginativa, ¿omén? Esa, anótenlo, es la encargada de conservar las impresiones o bien las imágenes, capta las imágenes el ojo por los sentidos y esta facultad imaginativa sigue reteniendo las formas, las impresiones o las imágenes aunque ya se hayan dejado de ver, o sea, ya hayan dejado de ser percibidas por los sentidos, en este caso el ojo o bien el oído. Si va quedando claro la facultad de lo que es la imaginativa, entonces vamos a hacer entonces esto, a ver, imagínate un cuadrado, ya está, un triángulo, ya está, un rectángulo, ya está, un hexágono, un octágono, a lo mejor no sabe lo que es octágono, ¿sabe lo que es octágono? ¿qué tiene? ocho lados, ya te lo imaginaste, entonces, un círculo, rápido, ya, te lo imaginaste rápido así, tú has percibido eso anteriormente y tú y yo, tú, amado A, que estás a través de internet, amada Jot, y lo estamos haciendo por la facultad ¿qué? imaginativa, entonces, la imaginación es una facultad del alma, ahora, ¿qué tenemos que imaginar? ¿cosas buenas o pecado? cosas buenas, si la gente imagina pecado, no va a perfeccionar su alma, su alma está enferma y tiene que sanarse, y entonces, es como si yo dijera, como dijo el salmista David, el rey David, Salmo 41, verso 4, sana mi alma, porque contra ti he pecado, imaginando esto y esto y esto, no, eso, no, yo lo agregué, es un decir, no estoy agregando la Tanaj, simplemente es un decir, entonces, no, mejor pienso cosas buenas y no tengo de aquí arrepentirme, y entonces, ya no hay ese retroceso en el alma, sino se va uno para arriba, aleluya, se puede eso, si, se controla uno, entonces, se queman los pensamientos antes de que lleguen a albergarse, y se queman por el ruaj, acodes, recuerda sobre el fuego, ilumina, calienta y quema, aleluya, en lo físico, en lo que no será el ruaj acodes, que es lo espiritual, ahora, con esta facultad imaginativa, se pueden combinar o separar imágenes, se pueden combinar o imaginar o separar imágenes, yo te dije que tú te imaginarás un triángulo, ahora imagínate un triángulo amarillo, ahí está ya, que tremendo, o te salió colorado, yo dije amarillo, ahora, un cuadrado rojo, ahí está ya, que tremendo, bendito es Yahshua Mashiach, ¿por qué utilizar para el pecado toda esta maravilla? ¿por qué? y no para ministrar a otros y alcanzar almas y ser perfeccionistas, no perfeccionistas, sino ir perfeccionando nuestra alma, porque Yahshua Mashiach lo dijo, sean perfectos ¿por qué utilizar esta maravilla que nos ha dado el eterno de todas estas facultades del alma para lo malo, date cuenta, ¿qué se imagina la gente? fíjate bien lo que dije, ¿qué se imagina la gente? lo malo, en lugar de cosas buenas, voy a imaginar entonces y eso implica el planear y eso ya se va a dar entonces en la voluntad, a la facultad evolutiva ir a evangelizar por decir algo o hablarles de la Torah de Shengadol, de Yahweh a estas personas estoy imaginando cómo le voy a hacer porque cuadras me voy a ir, ¿me doy a entender? utilizar para eso las cosas, para Jalel, para las clases de los niños, para cómo poder transmitir mejor y yo en el caso cómo poder predicar mejor no para orgullo para que se entienda para tantos hermanos que están haciendo aleluya yo dije que se pueden combinar o separar imágenes ahora imagínate un cuadrado y un triángulo adentro ya ya está aleluya ahora separa el triángulo del cuadrado ya ya lo hiciste bendito es el abacados los que usamos todo esto las facultades del alma para agradar a la vaca dos vámonos hacia arriba ahora se puede uno imaginar cosas imposibles recuerda todo es posible para el que cree pero estoy diciendo a ver imagínate un hombre de tres metros pero con una cabeza de veinte metros de diámetro ya está eso es algo imposible te lo imaginaste te salió medio choca la cabeza pero ya te la imaginaste ahora imagínate a un hombre con un cuerpo gigantesco y una cabeza chiquita ya está si combinar o separar imágenes o imaginar algo imposible pues eso no es eso es posible y aquí en esta facultad imaginativa es donde entra la memoria la memoria ¿por qué hicimos este tipo de ejercicios? porque tenemos memoria y algún día vimos un triángulo y un cuadrado y vimos amarillo y vimos rojo y entonces pudimos recordarlo como son pero está la imaginación y la memoria juntas ahí y es facultad del alma bendito es Yahshua Mashiach ¿omén? ahora lo imposible es porque tenemos imaginación ahora la fe perdón por decir tanto ahora pero es que el ahora es como que hago un punto y aparte ahora la fe supera todo esto pero se utilizan todas las facultades del alma voy a lanzar por ejemplo ahorita una palabra profética lo voy a hacer por fe y yo sé que va a suceder ¿y en qué me baso? Yahshua Mashiach dijo que todo lo que se pida en su nombre es hecho yo declaro en el nombre bendito de Yahshua Mashiach a esta hora y según la diferencia de horarios en el planeta que en este momento nacen 100 almas en Moscú para gloria a Yahshua Mashiach homen lancé la palabra profética y es hecho si tú lo quieres creer créelo y si no lo quieres creer lo siento por ti la fe es eso ¿por qué me vino ahorita a Moscú? el Eterno lo puso acá ¿me doy a entender? y entonces yo tengo que actuar tengo que emplear mi voluntad y tengo que hacerlo con voz audible y está hecho por fe en el nombre de Yahshua Mashiach vamos a entrar a una última facultad bueno ahorita por el momento en la facultad dijimos entonces está la nutritiva sensitiva imaginativa ahora vamos con la volutiva ¿cómo se hacen las cosas? entonces la facultad volutiva es desear alguna cosa o alejarse por aversión desear alguna cosa o alejarse por aversión yo me alejo del pecado porque lo aborrezco y me acerco más a Yahshua porque deseo conocer más de su Torah eso es todo la mayoría de la gente que se dice mesiánica tiene dualidad y no existe eso y tú para qué lo menciona Roe porque ellos siempre ven pensando que tienen dos o que se puede desprender o que tiene tres almas según los filósofos que haya estudiado y entonces dice yo amo a Yahweh pero también amo esto no no, no se puede eso entonces vamos a hacer una lista un poquito rápido y termino entonces si pusiste desear alguna cosa o alejarse por aversión ok aléjate de las malas amistades y busca las buenas amistades desea estar con los kadoshim y puedes escuchar un audio en la página gozoypaz.mx las malas influencias las malas influencias entonces tenemos que desearlo bueno yo quiero estar abrazando todo el tiempo la Torah y estudiando abrazándola y entonces en esta facultad evolutiva y termino está elegir o desechar perseguir o evitar ¿puedo continuar? cólera o benevolencia es hacer bueno pues es ser tranquilo cólera cólera o benevolencia temor o valentía crueldad o compasión amor algunos yo quiero oh yeah pero también tenemos que estudiar debarín números terminar números y empezar con debarín hay muchas cosas todo es importante la Torah y en la medida de lo posible voy a estar haciendo oración para ver si el eterno me dice o no si predico este tema no hay nada de malo en predicarlo en shabat en la mañana, entonces no aviso, estén muy atentos amados Sahin, Toda la Baja muchas gracias por haberse conectado amados Sahin nos vemos en Shabbat para seguir estudiando el libro de números y bien, si el Eterno me dice que ministre la continuación de este tema de profundidades del alma y de la mente el Shabbat en la mañana entonces lo haré saber el viernes que el Eterno les bendiga y les guarde y hasta Shabbat, adiós Shabbat Aleluya